Hola, bienvenido a la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con introducción a álgebra. Para esto nosotros hemos visto cuál es el grado de un monomio, perdón, un polinomio, cuál es el grado absoluto y pues el que le decimos simplemente grado que también sabemos cuándo es el grado dependiendo de la variable. ¿Cuáles son las variables? Pues se representan por letras del alfabeto. Puede ser la A, la B, la C, X, Y, Z, P, Q, R, pero cuando son variables utilizamos letras minúsculas. Ojo con ese detalle, letras minúsculas, porque cuando son mayúsculas regularmente las utilizamos para vectores, para matrices, conjuntos. Ahí también utilizamos letras mayúsculas. Para variables, letras minúsculas. Entonces vamos a revisar nuestra cartilla. ¿Qué tenemos en la cartilla? ¿Qué debemos trabajar? Así es que déjenme compartirles qué tenemos en la cartilla de hoy. listo, ya la encontré. Aquí tenemos nuestra cartilla. Tenemos unas actividades, tenemos seis, cinco ejercicios. Desde la ejercición, sea el ejercicio 22. Y dice pues el primero que completemos las expresiones de cada monomio para teniendo en cuenta el grado absoluto. ¿Cuál es el grado absoluto? Ah, la suma de los exponentes. Por ejemplo, dice que aquí el grado absoluto es cinco. Entonces, ¿cuál será mi exponente aquí para que esto me dé cinco? Si sabemos que el grado absoluto es la suma de los exponentes y aquí tengo dos, ¿cuánto me hace falta para llegar a cinco? Pues me hace falta tres. Entonces, aquí será tres. En el de acá tengo grado absoluto once. Aquí tengo uno. Recordemos que cuando no tiene exponente significa que esté el uno. Aquí tengo el dos y acá no sé cuánto tengo. Ya tengo tres. Para llegar a once, ¿cuánto es? Ocho. Excelente. Entonces, sería Z elevado a ocho. Si sumamos ocho más dos más uno que tiene la M es once. Ustedes trabajen el otro ejercicio. Y el de aquí, el de aquí quiero ver cómo ustedes lo trabajan. Así es que solamente voy a recordarles qué es el perímetro. El perímetro es la suma de los lados. Me gustaría ver cómo ustedes lo intentan resolver. Mañana les pregunto. Y si lo tenemos mal, pues no se preocupen que es el proceso del aprendizaje de equivocarnos y bueno, pues corregir ya cuando veamos cuáles son las respuestas. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. No se olviden intentar resolver. Trabajemos y si tienen inquietudes, pues las van anotando y me las preguntan en clase. Se cuidan, chicos. Y por favor, estudien. Gracias.